¡Hola, Laurita! ¿Cómo estás? Oye, ya estoy lista para mis uñas. Gracias, mil gracias por haberme esperado estos 15 minutos. La verdad es que me quedé bien dormida. Pero mira, ya estoy aquí lista. Pues vamos a iniciar con tus uñas. ¿Ya estás lista? ¡Guau, Laurita! ¡Me encantaron las uñas tan hermosas! Oye, dime, ¿cuánto te debo? Listo, aquí tienes tu cuenta. ¡Laurita, están carísimas! ¿No? ¿Cómo crees? Oye, el material que te estás usando te costa un dólar, no te hagas. Y tú me estás cobrando 25. Déjate, digo, que las uñas de enfrente a mí me cobran por estas mismas uñas 3 dólares. Yo creo que va a haber un error en tu factura. Mira, te voy a desglosar la cuenta y te voy a explicar qué es lo que te estoy cobrando. Material cero, ese te lo regalo. Aplicar uñas de forma profesional, hermosas, estéticas, bien proporcionadas, sin desprendimientos y sin riesgos a tu salud, 25 dólares. Ay, Laurita, sí es cierto, discúlpame, tienes toda la razón. Mira, cóbrate los 25 y de aquí también 5 extras que te voy a dejar de profina. Gracias. 3 artistas, ¿cómo vieron? Es algo muy frecuente, ¿no? Yo se los quise compartir y sobre todo de esta manera es algo que sucede frecuentemente a las personas que brindamos algún servicio. No solamente en uñas, sino en cualquier otro servicio. Hace unos días les compartí un video en donde les comentaba que iba a ser solamente algunas aplicaciones. Yo no me dedico a la aplicación, pero quería hacerlo con 15 personas porque normalmente me preguntan que si les puedo aplicar uñas. Entonces di el costo y recibí muchos comentarios en donde decían que el producto que yo estaba utilizando, pues costaba nada. Que por qué estaba cobrando tan caro. Mi pregunta es, ¿para ustedes qué es caro? ¿Para ti qué significa que algo es caro? A veces nuestros clientes no valoran nuestro trabajo y piensan que el servicio que brindamos es demasiado caro. Pero yo les pregunto, ¿qué es caro? Para mí caro sería correr el riesgo de ir a pagar un servicio demasiado barato con personas que no están capacitadas y que me va a aplicar unas uñas horribles, que se van a caer, que tal vez tengan que ir tres veces más a la aplicación porque no me van a durar o incluso que tenga que acudir al doctor y que me puedan generar, en el caso de las uñas, un hongo, que me lastimen las uñas y que luego me duelen y tenga que comprar un tratamiento para fortalecerlas y me salga carísimo. Incluso llegar a perder mis uñas naturales por una mala capacitación. Yo prefiero pagarlo justo pero con una persona que sea completamente profesional y que esté capacitada. Yo creo que es momento de valorar nuestro trabajo y también valorar el trabajo de la demás gente. Si nosotros como técnicas en uñas cobráramos solamente lo que nos cueste el material, pues no sería negocio, no podríamos vivir de ello y mucho menos podríamos capacitarnos para poder brindar un buen servicio. Cuando nosotros establecemos los costos de nuestros servicios, pues tomamos en cuenta todo este tipo de circunstancias hasta las capacitaciones porque ustedes son las beneficiadas a la hora de que nosotros estamos preparadas correctamente. Ojo, no quiere decir que los servicios tengan que ser carísimos para que sean buenos y profesionales. Hay que también revisar que la persona que nos esté realizando el servicio, pues realmente sea un profesional. A veces muchos de nuestros clientes nos dicen, dame un descuento o ¿por qué me cobras así si a ti el material te costa tres pesos? Bueno, lo que pasa es que nosotros no estamos cobrando por el material solamente, nosotros estamos cobrando por la capacitación que nosotros tenemos, por lo que sabemos hacer. Yo les recomiendo que siempre puedan con gente profesional, que revisen que realmente esté capacitada y que paguen lo justo, que no regaten, porque la verdad es que todos echamos ganas a nuestro trabajo y de eso vivimos. Entonces, si a ti no te gusta que menosprecen tu trabajo, pues tú tampoco lo hagas, ¿no? Bueno, cartizas, espero que esta información les haya servido tanto a los que son clientes como a los que brindamos un servicio y a la hora de nosotros establecer nuestros precios que podamos saber que tenemos que contemplar las capacitaciones y el buen servicio que brindamos. Cartizas, espero que les haya gustado y espero todas sus historias de terror, porque yo sé que va a haber muchas historias de terror en cuanto a este tema, así que escríbanelas, yo les mando un enorme beso y nos vemos pronto. Bye. ¿Cómo? Ah, ¿quieres un descuento? Sí, claro que sí, déjame abro el cajón de los descuentos, un momentito. Mira, claro que sí, aquí tengo unas gasitas, estas gasitas, las había tirado porque están súper llenas de polvo, pero pues igual con una sacudida y te puedo limpiar con ellas. También aquí tengo una forma, pero bueno, te las puedo hacer con esta forma. Y oh, mira, aquí me encontré esta lima, esta lima era de una planta que llegó con hongo y pues la tiré, pero mire, te le echo agüita, le limpio y de volada. ¿Vamos, el latte? ¿Vamos, el latte? ¿Vamos, el latte? ¿Vamos, el latte? ¡Vamos! Gracias.